Música Terminan los ensayos con nuestros costaleros. Terminamos de montar los pasos. Se engalanan nuestros titulares. Se colocan los adornos florares y viernes santos en la iglesia de San Bartolomé. Los nervios empiezan a florar desde muy temprano. Los macarenos sabemos que la espera ha terminado. Ha llegado el día tan esperado. El día en el que nuestro Cristo y nuestra madre Macarena salen a repartir amor y esperanza por las calles de nuestro pueblo jerezano. La una de la madrugada y parto acompañado de mi padre hacia la iglesia. Entusiasmo, orgullo, ilusión, nervios, son algunos de los sentimientos que nos acompañan en este camino hacia el barrio alto. Al llegar, los saludos, la alegría de volver a vernos, las primeras miradas, las primeras plegarias. Los costaleros se preparan para ser los pies de nuestros titulares. Una nube de capirotes va teniendo la iglesia de Verde Terciopelo. La tensión del momento se palpa. Todo un año esperándose el momento. La junta directiva comienza a organizar la estación de penitencia. Los priostes encienden la luz que alumbraron nuestros titulares durante su camino. Sus capataces organizan a las cuadrillas. Se acerca el momento de la salida. Y en un momento, me quedo fijo en la mirada de la esperanza. Parece que hoy, los ojos le brillan de otra forma. Pero me detengo a mirarla más de cerca y sus mariquillas se mueven. Parece que la Virgen está respirando. Son las dos de la madrugada y la cruz de guía se pone en la calle. Los nazarenos van bajando. Y de repente, se escucha el primer toque en el llamador. A esta es, la primera levantada. Esa que se hace con el silencio de todos los hermanos. El moreno comienza a ser mecido. Y sin darnos cuenta, ya roza el lintel de la puerta. Suena el himno. Y si como de un sueño se tratase, el señor ya ve el cielo jerezano. Escalofrío me da a oír los primeros tambores y la voz del capataz. De pronto se escuchan. Oído que está afuera, manda el capataz. Comienza otra de las peculiaridades de nuestras leídas. La rampa. Sin que falte el grito sobresaltado del público que abarrota dicha rampa. Suenan los primeros acordes de una marcha que irrumpe en la plaza de San Bartolomé. Y ahí tenemos la primera chicotá. Siguen saliendo capirotes verdes. Hermanos de sentimiento macareno. De los que sienten de verdad nuestra cofradía. Mientras, la esperanza guarda en el interior del templo. Pero poco a poco, entre plata de varales y bambalina, la esperanza avanza. Ya sale la niña, la de la cara dulce, la que cautiva con solo verle. Con cautela, van asomando varales por la puerta. Y de un soplo, una lluvia de pétalos cae sobre su palio. Y se oyen los primeros gritos de Macarena. Guapa, guapa. La niña de gracia llena y reina de la madrugada en la calle está. Entre expectación y asombro, entre miradas y plegaria. Acompañada de las gotas del rocío. La estación de penitencia va surcando las calles herezanas. Pero hay que parar su momento. Y recordar un acto singular. El saludo de la esperanza a sus madrinas, las hermanas de la cruz. Momento en el que el tiempo se para. Las hermanas le rezan. Piden por los más desfavorecidos. Le piden esperanza y le cantan. Avanza la madrugada y la cofradía sigue recorriendo las calles angostas de Jerez. Y el Cristo del Gran Amor va llegando a la plaza. Los costaleros van sintiendo el cansancio. Sus hombros empiezan a transmitir su dolor y el desgaste de sus zapatillas hace mella en su mente. El señor llega a su momento cúspide. O como suelo decir yo, entra en carrera oficial. El moreno le da fuerza a los costaleros para que no se rindan. Y de la nada comienza a derrochar arte por los cuatro costados. Silencio y aplausos se intercalan entre muchas súplicas y ruegos. Chicotas perfectas al son de marchas interpretadas por nuestra séptima trabajadera. La agrupación musical Maestro Souser, que nos acompaña cada Viernes Santo. El Cristo ya enfila el camino hacia su vuelto al templo. Y a lo lejos se ven las bambarinas rozando los hierros de los balcones. Nuestra Macarena viene a lo lejos, llena de luz. Blanca de azar llega a la plaza para seguir cubriendo de esperanza cada rincón, cada mirada, cada lágrima. Surca la plaza guiada por los capataces azones de Macarena. Sus pies la mecen de costero a costero. La niña del barrio alto es la pasión, la esperanza del jerezano. Ella, siguiendo la estela de su hijo, comienza su regreso a su iglesia. Últimos minutos del Señor en la calle. Las fuerzas ya van justas. Los capataces alientan y dan fuerza a sus costaleros. Se acerca el momento de la entrada en el templo. El primer tramo de nazarenos aguardan expectante y poco a poco las plumas del romano ya besan el diltel del portón de San Bartolomé. El Cristo de gran amor ya está dentro. Su madre, la esperanza, ya se divisa a lo lejos. Los costaleros llegan rotos. Pero en el silencio de la madrugada, el sonido ensordecedor de las bambalinas y el vaivén del palio les da fuerza. Saben que les queda poco y su orgullo hace que el sexto varal entre en la iglesia. Un sueño se acaba de cumplir. El mismo que se repite cada madrugada de Viernes Santos al contemplar nuestros titulares por las calles de Jerez. ¡Aplausos! 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 Va con el escalón a la primera fila. Seguimos de frente. Espantito, va con más corto. Vamos a hacer machos más cortos. Venimos, amigos, siempre de frente. Derecha adelante. Y seguimos avanzando. Más derecha adelante. Vamos avanzando. Vamos avanzando, derecha adelante. Venga, son cortos a la lombra. Gracias. 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 Gracias.